Quiero pedirle a Kitsan que su política haga una política muy plural, que incluyamos a todos, que a veces las descalificaciones y los ataques puede ser que sean impugnados, pero yo le pido a un amigo Kitsan que trabajemos por todos. Nadie puede quedar afuera sin la decisión de algún sector.